¿Qué es el desarrollo verbal de un niño? Si bien puede parecer inofensivo el navegar por las redes sociales o enviar correos electrónicos mientras se cuida de un bebé incapaz de mantener una conversación, la investigación ha revelado que los niños con quienes se habla frecuentemente antes de los dos años desarrollan un vocabulario dos veces mayor que los que no tienen intencionalmente cuidadores comunicativos. ¿Qué es el lenguaje? Los problemas físicos, cognitivos y emocionales planteados por la distracción de los padres son evidentes. La conclusión más importante para los padres ocupados que hacen malabares con trabajos exigentes y obligaciones al mismo tiempo que tratan de mantenerse comprometidos con sus hijos es que la perfección no es posible. Todos los padres ocasionalmente fallarán, por ejemplo, al tomar una llamada importante en medio de una conversación con sus hijos. Sin embargo, la clave es interrumpir los hábitos de uso del teléfono celular en el tiempo de inactividad que, en su lugar, podrían dedicar a los niños. Esta, distracción crónica, parece una cosa pequeña en el momento, pero puede ser significativa a la larga en la crianza de un niño.